hola gente antes que nada quería agradecerles que sigan compartiendo vamos a estar en una página muy posiblemente en donde yo una vez por semana una vez cada 15 días haga vídeos en vivo para poder hablar y que me hagan consultas mi canal de youtube 44 magnum si lo buscan este vídeo también va a estar ahí pero bueno la idea es esa compartir para que para que cada vez seamos más bueno el tema de hoy me lo han pedido en youtube y en internet escopeta maverick 88 una hermosa escopeta de origen americano ensamblado en méxico excelente escopeta de 5 martuchos más una recama obviamente cercioramos de que esté completamente descargada el arma y vamos a iniciar con el funcionamiento del lado este es una escopeta a trombón o de bomba o sea nosotros alimentamos tirando hacia atrás la chimaza pero como es que funciona bueno esto es muy sencillo mira vamos a agarrar un cartucho antitumulto si no es peligroso para nada estamos en una casa con paredes se carga por debajo ves mira bien y todo este tubo almacén que tiene abajo carga los cartuchos pero como hacemos para que el cartucho de acá abajo venga acá la recámara y se aline con el cañón mira esto es sencillo mira tiene un elevador mira es este elevador que bajo bueno contiene el cartucho acá adentro ves lo paso para arriba lo paso para arriba una vez que está arriba el elevador eleva ve como va elevando despacito a ver si se ve ve como eleva y lo manda para adentro ves ves ahí ya como lo lo elevó perfecto y ahí queda alineado y listo para disparar si esa es la forma en que alimenta la escopeta en cada ciclo de disparo si vos no sabes operar la escopeta y la agarras y quieres operarla no podes porque mira ves esta palanquita esto es el liberador de chimasas si vos no lo apretas primero con el dedo y mueves la chimasas en el primer disparo no vas a poder mover la chimasas si me seguís ahí alimentaste supongamos que el arma está cargada supongamos una vez que efectuas el primer disparo ahora si la chimasas se mueve hacia adelante va y viene sola si con cada disparo que vos haces a ver mi recomendación es tener el arma con el tubo almacén lleno disparada en seco para que el martillo está reposando no esté tensionado hacia atrás porque esto tiene un martillo adentro y con el seguro colocado no si está en rojo quiere decir que la norma está lista para disparar entonces vos fuiste al placar a donde la tenés y automáticamente es una amenaza y ya te pones listo para para lo que sea bien por qué no uso la escopeta con bala en recámara porque por dos motivos si bien los mecánicos armeros dicen que el martillo no sufre ningún daño a la tensión del resorte a mí me da como que es tener un arma martillada todo el día y segundo por este sonido este sonido cualquier persona reconoce que es una escopeta y la escopeta tiene un poder devastador devastador entonces ya por ahí solamente el sonido de la chimaza hace que el delincuente desista y no haga falta un enfrentamiento recordemos que uno no quiere generar enfrentamiento ahora bien el calibre de la escopeta es muy versátil por qué decimos que es calibre 12 bueno mira ves el diámetro de ese cañón del 12 bueno quiere decir que 12 esferas o bolitas de plomo de este diámetro van a generar una libra de plomo van a pesar una libra de plomo el calibre 36 36 esferas o bolitas de plomo del diámetro del cañón del 36 el calibre 20 igual si eso es porque le decimos 12 y por qué 70 porque el cartucho una vez disparado se abre se estira y son 70 milímetros de largo si puede tener 76 milímetros y es el magnum o 12 76 estos son cartuchos antitumulto y esto es un pefeo propósito general que trae 8 esferas 8 perdigones de casi 9 perdigones de 8 milímetros y pico es un calibre muy versátil porque tengo los pg los antitumulto puedo tener munición de 7 y medio que tiene casi 200 bolitas chiquititas que a distancia no te van a matar pero va a lastimar para mí para la casa para defensa del hogar esto es lo mejor que hay esto es lo mejor que hay si le aprendes a manejar para mí es lo mejor que hay escopeta 12 70 poder de fuego versatilidad de disparo y mira el tamaño que tiene no es grande es espectacular es espectacular algo muy importante donde se apoya en la escopeta en el hombro no porque te lo va arrancar mirame de frente no la tengo en el ojo no la tengo en el ojo no la tengo en el ojo la tengo cuesta de frente acá ves entre el hueco que queda entre el hombro y el pectoral ahí la tenés que apoyar y no te tenés que poner muy firme tenés que acompañar el disparo eso te lo va a dar en la práctica bueno chicos nada espero que les haya gustado escopeta maverick este a trombón también las hay semi automáticas que este movimiento lo hace automáticamente no se mueve un trombón simplemente se abre la recámara y va expulsando y tenemos tiro a tiro que es por ejemplo cañón de quiebre que nosotros ponemos los cartuchos efectuamos los disparos abrimos de nuevo el cañón sacamos los cartuchos y volvemos a poner esos tres tipos de escopeta existen espero que les haya gustado hermosa escopeta hermosa no es porque sea mía pero es muy hermosa escopeta bueno gente acuérdense de lo que les dije y nada nos estamos viendo compartan por favor gracias a estos tres tipos de escopeta me